El turismo alejino, tuta la goena, vamos a ver cómo lo que está relacionado con el turismo y con el Congreso, pues que se van a potenciar y se va a dedicar mucho dinero a determinados eventos, grandes eventos. En algún momento, si os metéis en la página web del Ayuntamiento, que por cierto ahí aparece absolutamente todo lo que hay sobre los presupuestos, veréis cómo hay algunas partidas que son muy significativas, Bilbao BBK Life 1460.000, Fran Basque 165.000, NBA 200.000, Bilbao Basque 227.000, etc., etc. Bueno, orduan, or gauza batxuzarako, eta jendea erakartseko, orira filosofía, eta orkizadatxenda, lebai. Oduan, sepasatxenda, ausoekin, ausoen txako, eta goela, iaia, diruri, que do pasada en urtea, pizkacho bat itxiago, baina, sasti urte atxera, egite madobu, pues el descenso en lo que se va a xafres presupuestado para los barrios, pues tiene un porcentaje enorme de casi el 50% de disminución. Entonces, siguen siendo los grandes olvidados los barrios, apenas va a haber inversiones, van a seguir teniendo también un millón y medio de presupuesto, pero lo que se ha leído antes en los consejos de distrito, por lo que dicen, vais a comprobar los que estáis ahí, que va a ser también un año de relación de proyectos y planificación de políticas públicas, entonces, pues si antes en los barrios había poco dinero invertido, pues esta gente viene posiblemente todavía sea menor. Entonces, desde Bildu entendemos que es necesario que no se considere como inversión las infraestructuras que puedan hacerse, ya digo que este año que viene van a ser muy limitadas, sino que las partidas, y que no se tomen como gasto las partidas dedicadas a las personas. Entonces, todo lo que sea educación, cultura, deporte, trabajos dignos, igualdad de oportunidades, de juventud, invertir en participación, pues eso lo consideramos absolutamente positivo y creemos que ese es el camino que deben seguir los presupuestos que no lo siguen. De la participación, se desango dugu parte hartxa erigulos, pues sue, jacin badati sue, momento honetan, se intzul diven parte hartseko organoa, que do parte hartxe hor y bultzatzeko organoa, que batez ere, que dago barruti consellotan. Eta barruti consellotan, bebai, jacin badatose, badagoela, hor, el conto txiki txikia, eta batez ere badagoela hor serrenda, batez ere técnico ekerinda, eta, pues hor mugitu behar da, eta, gero, nortxukera aquí txendute, politico, sue, 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 baño o beto de aquí sue, besela, bosa, baña, es bótoa. Digo que conocéis de sobra el funcionamiento de los consejos de distrito, mucho mejor que yo, y sabéis cuál es la participación en que se mueven esos consejos de distrito. Aparte de tener un presupuesto muy reducido, que se reduce un poquitín más de lo anterior, que dará en torno al millón y medio de euros cada año, insisto en que el año que viene poco o se invertirá de ese millón y medio, habrá planificaciones, etcétera, pues que muchas veces son los técnicos los que hacen la lista, de los cuales, pues luego al final los políticos son los que van a decidir y no las asociaciones vecinas que solo van a tener voto y no van a tener voto. Entonces, ¿qué pasa? Pues como resumen, que los barrios son los grandes solicitados una vez más de estos obrecontos, de estos presupuestos y que consideramos que son también antisociales, en el sentido de que no se potencia como deberían potenciarse las partidas enfocadas a las ayudas sociales. ¡Gracias!